En el corregimiento del Llanito, específicamente en el sector de La Mojarra, los bomberos de Barranca Bermeja interminaron en respuesta a un reporte de incendio de un vehículo. El automóvil de marca Fiat y con placas BCH606 de Bogotá resultó completamente quemado debido a un posible cortocircuito en el motor. El incidente fue notificado por su conductor, el señor José Luis Reyes Rueda, de Barranca Bermeja. Los bomberos con la utilización de una unidad y cuatro miembros de su equipo procedieron a enfriar el vehículo y a extinguir el fuego. Se emplearon alrededor de 1.400 calones de agua para controlar la situación. Este suceso resalta la importancia de la revisión previa a los vehículos, esto al realizar trayectos largos. Asimismo, la labor continúa a los bomberos en situaciones de emergencia.